Ya está en uso de la palabra el diputado por la provincia de La Rioja, Julio Saad. Hola, señor Presidente, buenas noches. Hoy estamos en este recinto tratando un tema importante, pero que indudablemente no refleja las prioridades ni las necesidades de la mayoría de los argentinos. Sí creo que demuestra una vez más la incoherencia y la falta de sensibilidad de un gobierno que tiene su agenda, pero que no tiene un plan para encontrar las soluciones a los problemas acuciantes que nos aquejan en lo social, en lo económico, en los altos índices de pobreza, en el desempleo, en la economía. Señor Presidente, sin duda este no es el momento ni el contexto para tratar este tema, ni mucho menos en forma express, como nos tienen acostumbrados últimamente. Está claro que tratando temas como el del aborto, distraen a la gente, mientras en el Senado se consumó el despojo a los jubilados con la nueva ley de movilidad y la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras tanto, se siguen avasallando los derechos individuales y colectivos cuando todos los días vemos como algunos gobernadores y sus secuaces actúan castigando a quienes no se arrodillan y claudican ante sus antojos. Castigan a quienes con enorme esfuerzo y convicción sobreviven a esta crisis a pesar de que esos mismos gobiernos son la máquina de impedir. Como vimos hace pocos días, Anati Petrosino, llamada la Madre Teresa Argentina, mientras ayudaba a la comunidad Huichi en una de las provincias más pobres de Argentina, el gobernador de Formosa, Insfrán, mandó a la Fuerza de Seguridad a detenerla ilegalmente y a confiscar su ayuda. Señor Presidente, defiendo la vida, todas las vidas, también el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su salud. Reivindico y celebro todas sus luchas y conquistas, pero en este caso claramente estamos decidiendo sobre la vida de otro ser que habita en el seno materno y no puede defenderse ni expresarse y decir, mamá, quiero vivir. El derecho a la vida es el primer derecho fundamental expresado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, y en el Código Civil y Comercial en el artículo 19. No es una discusión semántica ni dogmática, es reconocer que la vida comienza en la concepción y así está legislado en nuestro ordenamiento jurídico. Señor Presidente, más allá de lo inoportuno de tratar el tema del aborto hoy y más allá del resultado de la votación, no tendremos nada para celebrar ni para festejar. Sí quedará una gran tarea, la de disminuir la cantidad de embarazos no deseados. Ese desafío deberá convocarnos y unirnos para aprobar o poner en vigencia leyes de adopción de niños y niñas nacidos y por nacer, llevar adelante programas de contención desde la gestación hasta la primera infancia. Señor Presidente, esta ley no sirve, es inoportuna, inconstitucional y ofende a los argentinos. Que fuera de este recinto mayoritariamente rechazan el aborto. Este debate no quedará zanjado con su aprobación. Por lo tanto, adelanto mi rechazo y voto negativo. Que no sea ley. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Saad. Gracias, señor Presidente. Gracias.